Una mirada sensible, de una manera particular, todo lo mío es visible, hasta la misma forma de amar. Tengo alegría y afecto, y una sonrisa pa' regalar, todo lo mío es perfecto, como el amor que mis padres dan. Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera quiero darte amor, quiero darte vida. Quiero que tú vivas, lleno de alegría, y cada mañana ser tu compañía, quiero que me quieras, pero no es verdad. No soy algo extraño, y tú lo puedes comprobar, ven camina de mi mano, para que veas que es real. Deja el miedo y ven conmigo, te lo puedo asegurar, que las barreras se derrumban, en realidad el tema social.